Procesos cerebrales básicos. Percepción. Nuestros órganos sensoriales, al entrar en contacto con el mundo exterior, recogen estímulos que son enviados al cerebro y éste a su vez los procesa y los interpreta para darle sentido. A este proceso se le llama percepción. Es así como nos hacemos una imagen del mundo y hacemos énfasis en imagen porque no es una copia exacta del entorno que nos rodea, sino que más bien es una construcción personal que hacemos gracias a los estímulos sensoriales que llegan a nuestro cerebro. Es decir, que los significados que creamos dependen de la información que a través de los sentidos recogemos. Es por esto que si un sentido está afectado, la información llega incompleta y en consecuencia la interpretación es equívoca y el aprendizaje se ve afectado. Piensa en esto. Si no puedes ver o escuchar con claridad lo que otra persona nos intenta decir, no tendrás la información suficiente para aprenderlo. Es así como influye la percepción en tu proceso de aprendizaje.